Rock Argentina para Millenials. Bebe, tiene las respuestas a todo lo que siempre te preguntaste sobre las letras de nuestro rock. Una cátedra del rock, por Bebe Conteponi. Rock Argentina para Millenials. Bueno, vamos a clases porque hoy vamos a desandar la letra en Rock para Millenials explicando terminologías ya caducas o que los Millenials no tienen por qué entender de Matador. Matador de los Fabulosos Cadillacs es del disco Vasos Vacíos de 1993. Antes que nada, les cuento que Matador es una canción que los Fabulosos Cadillacs incluyó en su disco de grandes éxitos Vasos Vacíos en el 93. Fue una canción nueva en un disco de grandes éxitos. Fue una caprichosa respuesta de la banda al pedido de la discográfica de hacer una recopilación. La escribió Flavio Cianciarrulo. Es una suerte de continuación de Manuel Santillán en León, ¿se acuerdan? Sebastián Grandi nos contaba, editada el año anterior. Con un ritmo de ska, de murga, de reggae, los Kailaks abren aquí con este tema su etapa más latina. Con esta canción comprometida con los ideales que le abrió las puertas al mundo. Para la cadena MTV, la cadena de televisión, Matador tiene el segundo mejor video de la historia después de Thriller de Michael Jackson. En 1996, Quentin Tarantino, ni más ni menos, la incluyó en la película obsesionada con el crimen. Señoras y señores, arrancamos desde el principio. Matador en Rock para Millenials. Matador en Rock para Millenials. Me dicen el Matador, nací en Barracas. Arranca ubicando al Matador en un barrio porteño original del siglo XVIII que queda en la Comuna 4 de la ciudad de Buenos Aires. Lleva ese nombre porque sobre la vera del Riachuelo se instalaron barracas rudimentarias que se usaban para almacenar cuero y carnes saladas y que llegaron a funcionar como almacenes de esclavos. Entonces acá, arranca ya diciendo, me dicen el Matador. Nací en Buenos Aires, en la ciudad, en Barracas. Ahí está, ¿eh? Nació en Barracas, vuelve a decir, me dicen el Matador, me están buscando en una fría pensión. Los estoy esperando. Ahí lo ubica al Matador, no solamente en el barrio, sino también en su calidad de vida. Porque las pensiones son casas donde se alquilan habitaciones. O sea, en una casa vos tenés muchas habitaciones. Habitaciones. Y alquilás una para vivir y compartís. No estaba bien de guita, ¿eso es? No, absolutamente. Los grandes caserones de antiguas familias solían alquilar sus habitaciones muchas veces con baños compartidos a inmigrantes o gente que no podía pagar por un departamento entero. Te ibas a ver un cuarto con vecinos en la misma casa. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano, espejos, mimitina Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca, Matador La cana te te levanta Viento de libertad, sangre combativa ¿Qué frase? Una frase contundente Viento de libertad, sangre combativa La frase es de Flavio, el autor de la canción, que la escribió para esta canción Pero esta frase, viento de libertad, sangre combativa fue adoptada por diversos colectivos sociales y políticos para reivindicar el derecho a la protesta social y a la lucha social también Una frase que tiene mucha fuerza, ¿no? Claro, y que la sacan de la canción Una canción hiperfamosa en toda Latinoamérica Y por ejemplo en Colombia Familiares de víctimas de terrorismo de Estado usan esta frase como bandera Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas, que el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Ahí está, ¿eh? Resiste, Víctor Jara Viene hablando, ¿no? De que las balas me alcanzan, me atrapa Y después dice, resiste, Víctor Jara Mete ahí en el medio, no calla ¿Quién es Víctor Jara? Un poeta y cantautor chileno Ícono de la canción de protesta y pilar De lo que en los años 60 se denominó la nueva música latinoamericana Ahora después del golpe de Estado en el 73 en Chile Cuando Pinochet de Roca Salvador Allende Fue detenido Víctor Jara Y llevado al antiguo Estadio Nacional Donde lo torturaron, le cortaron las manos y lo mataron Flavio canta el no calla Porque antes de morir, estando detenido por sus captores Víctor Jara escribió su último poema Que se llama Somos 5000 Un ícono de la resistencia De la protesta De las causas sociales en Latinoamérica Eso, un ícono latinoamericano, ¿no? Pero cuando vos decís Víctor Jara No hace falta agregar demasiado más Por eso dice, resiste Víctor Jara No calla Parame ahí Me dicen el matador de los cien barrios porteños ¿Se acuerdan? Empieza la canción Y Flavio lo ubica en el barrio porteño de Barracas Al matador Y acá dice Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Es un mito Los cien barrios porteños Es un mito porque en realidad La ciudad de Buenos Aires Reconoce solo 48 barrios Acá estamos en Palermo ¿Pero por qué es un mito? La idea de los cien barrios porteños Viene del vals Que cantaba Alberto Castillo En los años 40 Que se llamaba Justamente cien barrios porteños Y a Alberto Castillo Que después cantó con los auténticos decadentes Le decían El cantor de los cien barrios porteños O sea, de ahí la frase Claro, pero en realidad Los cien barrios porteños no existen Pero es un concepto Para decir El cantor porteño De los cien barrios No nuclea A los distintos barrios Del sur, del norte De la ciudad de Buenos Aires No existen Pero acá dice que el matador Me dice el matador De los cien barrios porteños Aclara Fravio No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Santa María de los Buenos Aires Él viene diciendo No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por el solo hecho De pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Es el nombre Santa María de los Buenos Aires Que corresponde en realidad Al puerto Fundado el 11 de mayo Del 1580 Por Juan de Garay En lo que se llama La segunda fundación De Buenos Aires Garay refundó la ciudad Un poco más al norte De lo que lo había hecho Pedro de Mendoza En 1536 Y le puso Santísima Trinidad A la ciudad Y Santa María De los Buenos Aires Al puerto Señoras y señores Esto es espectacular Porque la cantidad de palabras Que uno mete en la canción Sin tener ni idea De dónde vienen Porque no te pones A pensar en todos estos detalles Absolutamente Y ahí está explicado Los barrios porteños Barracas Víctor Jara No eran 100 Eran 48 Pero todo lo que tiene Este tema Que lo escuchamos entero Ahora sí Lo escuchamos entero Después de Pasar por Rock para Millenials Matador De los fabulosos Cadillacs Desde 1993 Un ícono de canción latinoamericana Explicada la letra Con terminologías Y nombres propios Que entendemos algunos Y que otros necesitan Ayudar a ser entendidos Matador El Rock para Millenials Con letra explicada Ahí está Matador El Rock para Millenials Buen día bebé genio Buenísimo El Rock para Millenials Gracias maestro Explica quién es El León Santillán Para los que no lo sepan El León Santillán Y tengo que averiguar No pero lo podemos hacer Otro día Ah el tema anterior Claro Claro Es el número uno Gran sección Dice este mensaje A través de Instagram El Matador Era un periodista Bebé Era un periodista Que querían censurar Y le querían callar Anda a chequear Por eso él Habla de balas de justicia Con sus palabras Claro Y es una voz Que quieren callar sin razón Solo por pensar distinto Por eso se alusión También al León Santillán Claro Que en la canción De ellos mismos Explica que es matado sin razón Y por el abuso De las fuerzas policiales Totalmente Totalmente Que grande la participación De este oyente Manuel dice Hola Bebé Genio Cada vez que escucho este tema Me llegan recuerdos De Santelmo Y los corzos en la boca Otro de los mensajes Buen día Bebé Gran sección Me encanta lo que explicás Muchas de las cosas No la sabía Bebé No sabía todo esto Gran explicación Sobre Víctor Jara Siempre presente Dice Mariana Hola Bebé Bebé Genio Contarle a los Millenian Si Que la percusión De Matador La hace la chiringa Claro Que era una murga De los años 90 90 Si, si, si La chiringa Que hoy Ya no existe Grande Bebé Gracias muchachos Por estar Y muchachas Por estar ahí Hola Bebé Buenísimo De esta sección Desde Chile Mirá Desde Chile Te escucho siempre Pues viví 8 años Mirá Te lo voy a leer Como chilena Bebé Allí no hablan los chilenos Pues viví 8 años En Buenos Aires Te aclaro un punto Nuestro Víctor Jara Fue asesinado En el estadio De Chile No en el Nacional Que es donde juegan Las eliminatorias El estadio Chile Más pequeño Para conciertos y partidos En su honor Y hoy en su honor Lleva su nombre Un fuerte abrazo A la distancia Gracias Nuestra oyente divina Desde Chile Y le aporto Le sumo en realidad Lo que decía El oyente recién Que está bueno La participación De la chilinga La escuela De percusión A cargo De Daniel Huira Ex baterista De Los Piojos Una escuela De percusión Que empezó A mediados De los 90 Si no me equivoco En el 95 96 Gracias Y a todos Los mensajes divinos Matador Pasaba por rock Para Millenials Ya volvemos Con todo lo demás También En esta mañana Bebé no te va a dejar Sin rock